Y si no lo creíste, no más mira Dejaste mi corazón, solo no te creíste 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 Por el mundo va a ganar, recorregando mi amor Por la radio es tu serena, que te da un poco calor Pero hoy, tengo otro amor De casa en mi corazón, solo yo traece Dejándolo en el sabor, cuando te fallece Yo te loco de mi amor, yo te loco de ese compasión Mi estragón, yo te loco de una mentira Y escuchando de casa, mi alma se pide Solo hubieras tu, la preferida Ya no te pierdas, con la nariz de mi corazón Todo el mundo va a ganar, recorregando mi amor Por la radio es tu serena, que te da un poco calor Pero hoy, seguida, tengo otro amor Y si creíso, pensaste, mami Y después de tu partida, me quedaría solo Te quise sufrirme, llorando por ti ¿Verdad que no, caballero? Porque hoy, hoy tengo un amor Y mejor que tuyo ¿Está bien? Por el mundo va a ganar, recorregando mi amor Por la radio es tu serena, que te da un poco calor Tengo otro amor Y esto sí que es cumbia Señores, el aplauso Que se escuche el aplauso Eso es todo, como no, Santa Rosa